Ok, esto hoy va a ser largo. Buenas, soy Trayetas. Me acabo de ver el capítulo 1 a 50 de Obtuvo un objeto mítico. Tal cual. Me parecen muchos 50 capítulos. Ya, han sido 8 reacciones. Cada reacción son 25 minutos. Haced los cálculos. Vale. Me han pedido 8 reacciones de este manga y es bueno. Es muy, muy bueno. Quitando la última pelea que he visto. No lo puse más, porque ha sido muy rápida. O sea, tal cual. Tal cual, ha sido muy rápida la pelea. La verdad. Los personajes están bien. El protesta está roto, pero sabe usarse bien. La historia es interesante. Sí, todo está roto. Sí, sí. No tengo ninguna risa. Así que bueno. Voy a hacer esto rápido, porque a lo que llegamos a este vídeo es... Ya sabéis cómo son. No, los vídeos son para decir, he visto esto. Si queréis verlo, podéis suscribiros a mi canal de Kik y esas mierdas, ¿no? Los suscriptores pueden ver todo gratis en el canal. Si no llegáis a mi nación en los directos de Kik, en la descripción, podéis suscribiros. Al suscribiros actualmente sois miembros. Al ser miembro de los que tenéis a hacer mi canal, te harían pegado con vuestras que ya están muy bien de aquí. Muchas gracias. Voy a preguntármela y vamos para allá. ¿De qué va? Típico, ¿vale? Básicamente tenemos a la protesta que relleve, ¿vale? Reencarna. Sí. Ya está muy usado, creo yo. Eso es mierda, ¿vale? Pero sí, tenemos al típico suceso, ¿no? ¿Y qué diferencia hay aquí? Pues bueno. Principalmente, digamos que en este mundo tenemos las típicas mazmorras, ¿no? Pero aquí la gente tiene o guerrero o mago, ¿vale? Es verdad que cuando se inició esta mierda, ¿no? Todo el mundo era guerrero porque los magos eran unos mierdas. Pero mientras se avanzó el tiempo, bueno, los magos cuanto más nivel, cuanto más conocimiento, más fuertes son. Ya los guerreros son unos mierdas y nadie los quiere. El prota iba a ser un mago. Es más, iba a ser el mejor mago, pero como nadie lo quería, cogió a guerrero. Y bueno, pues en la mazmorra que está ahora, ¿no? A todos, el dibujo es espectacular, ¿eh? Este manga, el dibujo es espectacular. No por aquí, pero el dibujo es una gozada. En la mazmorra, su colega lo traiciona, cuando van a acabarla, acaba con todos. Y él consigue, porque patata, ¿no? Un objeto mítico. El ojo de Odín. Lo cual es interesante, ¿por qué? Porque como sabéis, Odín tiene un ojo, ¿no? Ya. Pero es el otro ojo. ¿Qué otro ojo? El ojo que sacrificó para mimir. Sí. Y básicamente es el rival de Odín ahora. Con su otro ojo, tiene el poder literalmente de destruir cualquier tipo de magia. Y a su parte, si tiene, digamos, cartas blancas, que son como bufos de misiones, puede copiar magias. O sea, tiene la destrucción absoluta, ¿no? Y aparte puede copiar cualquier habilidad. Sí, tiene cartas. Que eso ha copiado creo que tres. En 5 de abril, nada más. Tres. Digamos que no consigue muchas cartas, ¿eh? Pero bueno. Así que nada. Pelea contra el que traiciona. Consigue su primera habilidad, que es cadena de rayos. Y el tío muere. Luego sabemos que muere, porque en este mundo usar mucha magia te mata. Y claro, el tío no era un mago, era un guerrero. Y usa una magia de nivel 5, ¿no? Aunque gana, muere la vez. Pero bueno. Al conseguir el ojo de mimir, ¿no? Básicamente empieza el Ragnarok. Y los dioses rivales, Ela, básicamente le hacen un valladasto. Hasta cuando empezó a hacer un examen, ¿no? Donde ahí su madre está viva. Se ve que su padre la mató. Y también quiere matarlo a él. Porque para tanto, su padre parece que es un ciervo. O sea, es un ciervo barra cuervo de Odín. Así que la madre del prota es Furra. Así que se pone a entrenar un poquito. Consigue otra carta blanca. No. Y se va con su amiga a ver a una chica. Es que es la chica de arriba a la izquierda. Es la maestra. ¿Por qué? Muy bien. La amiga muere. También en el futuro, ¿no? Pero esta muere en la escuela. ¿Por qué? Por un cabronazo que ha llegado ahí, ¿vale? Sí, por un cabronazo. Y aquí intentarlo. Pero antes de eso, hubo un evento antes de eso que llegaría la mejor sanadora del mundo. ¿No? La única rango S de Corea sanadora. La única maga rango S. El problema es que esa chica va a morir dentro de un mes. ¿Por qué? Porque tiene una vela de colación muy rota. Pero a su vez, muy jodida. Tiene una vela de sacrificio. Creo que no hace falta explicar lo que hace, ¿no? Te cura permanentemente, pero tú vas perdiendo un poco de vida. Así que bueno. Después de mucho bla, 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 bla. El prota consigue hablar con ella. Y básicamente, como están desesperados, aceptan hablar con él. Y dicen, tengo la habilidad y te hago esto. Y le dicen, sí, hombre, a ver, sí, es verdad. Y pum. Y entonces ya es su sultito. Empieza a entrenar con la tía. Pim, pam, pum, pam, 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 ¿no? Pero cuando quiere irse a una mazmorra. Se ve que la cosa no es tan fácil como parece. Porque Ela, hija de Loki. Y aparte parece que Loki es el que ha dado el poder. ¿No? Aunque parece luego que es mi Mir. No sabemos quién, ¿no? Lo va a hacer una prueba para verse tan fuerte. Tiene dos meses para ser suficiente para acabar con un rango C. Porque el prota no está ni roto. No está para nada roto. Tiene la curación máxima, pero claro, no tiene maná, no tiene entrenamiento. Así que se pone a entrenar como un cabronazo, ¿no? Pim, pam, pum, pim, pam, pam. Hasta que, digamos, merece la pena, ¿no? Descubre que tiene, como tiene la vida rota, puede entrenar muy bien. Puede aprender muy bien. Entra con la tía y tal. Más o menos, digamos que da pelea a rango S. Por no decir. Y bueno, después de entrenar muuucho y que la puta maestra esté más buena que el pan. Joder, cómo han dibujado la maestra. En serio, no tenéis ni idea lo jodeo que es leer esto y no quedarte bizco. ¿Has visto esas caderas, nene? Sí, sí. Ignórala, puto, ignórala. Pues bueno. Básicamente, hace la prueba, ¿no? Se encuentra, cómo no, con el alquimista. Que tiene que tener el pelo verde obligatorio del menú, ¿no? De mangua. Le hace una poción para aumentar su magia. Y luego se va a pelear. ¿Se ve que vaya? Sí, gel. ¿Vale? Y nada. En sí la pelea es bastante sencilla. Con el rango C. No hay mucho que decir. O sea, sí. Porque el tío tiene ahora... El tío ahora tiene muchas más habilidades. ¿Por qué? Aprende a usar la magia ahora. ¿Vale? O sea, hay que entender que en este mundo hay magia. Con todo puto esto, ¿no? Que es a la patruca, a la patruca, bola de fuego para la puta. ¿Vale? Hechizos que todo el mundo puede usar. El protan puede usarlo también. Todo el mundo puede usar un tipo de magia, ¿no? Todo el mundo. Por lo cual, el protan también puede hacerlo. Pero no se ha contado algo. Aparte de poder destruir cualquier magia. ¿Vale? Y poder copiarla si tiene cartas. Tiene otra pequeña cualidad. O sea, él no tiene que decir a la patruca, a la patruca, bola de fuego para la puta. Él lo hace instantáneamente. Mientras él sepa un hechizo normal, ¿no? Como todo el mundo. Puede hacerlo instantáneamente. Él tiene que decir... Él no tiene que decir bola de fuego. No, no. Él... Mira, tenga maná. Por lo cual, entrenando con la tía más fuerte, ¿no? Con la maestra. Ya sabe hacer cosas sagradas. Así que la pelea está bastante fácil. La pelea es intensa, ¿no? Y tal. Y encima la hija de puta le pone un debuffo para acabar en 10 minutos. Pero sí el prota no ha peleado mucho, la verdad. No es una pelea que digas tú. Oh, sí, va a creer, va a perder. No, no, o sea... Hay un otro en el cual le pone un stun. No sé, como que... Como quiere hacer que el prota... Como que sufra, pero se ve mucho que está muy desnivelado porque el bicho no ha parado de huir de él. Y al final le mete un sacrificio por el culo, ¿no? Que es la habilidad de curación máxima que tiene. ¿No? Que copia la tía. Pero también hace daño a los críticos, ¿no? Y entonces él le da una habilidad que es que no puede ser afectado, ¿no? Por afectos alterados. Lo cual es una rotura también. Sí. Ahora él no puede ser afectado por ningún estado de afecto. Miedo, control, cualquier cosa, ¿vale? Él no puede ser afectado por eso. Lo cual va a usarlo para luego. Y dice que básicamente es el que destruirá el... ¿Qué va a hacer el Ragnarok? No lo iremos con mierda, ¿vale? Sí. Y bueno, luego se pone a comprar cosas y nos encontramos al... Al bro. No, que es el del pelo blanco de abajo. Vale. Ahora el bro, que básicamente es el mejor guerrero de la escuela. Pero porque, bueno, la escuela es una puta mierda. El tío jamás pudo conseguir su potencial máximo. Aparece un evento, aparecen goblins, el prota ayuda, el tracen de amiguetes, pim, pam, pum. Y se van a ver en la escuela. Aquí recuerdan lo de mierda, puta, zorra, desgraciado, gordo, hijo de la gran puta. Que es este mamón de aquí. ¿Vale? Básicamente es un pavo que es... Escoria pura. ¿Vale? Escoria pura. Este tío usa a los alumnos de la escuela como juguetes para intentar encontrar a fuertes. Y los demás los deja morir. Literalmente. Literalmente. Así que empieza una battle royale. El prota le saca la puta polla. ¿Vale? Con su amiga de la infancia que es la pelinaranja. Que creo que no me ha mencionado en todo esto porque no me importa. No es mala, pero es que es un pico personaje chillón. ¿Vale? Y la waifu. ¿Vale? La waifu es esta de aquí. Y es... Chef Kiss. O sea, es un personaje clásico. Típica chica callada. Que es la más fuerte. Es la Ice Queen. Para si lo entiendas. Es el cliché de la Ice Queen. En la entera manera. ¿Vale? Hasta tiene espadas, ¿no? Es la Ice Queen. Que nada más quiere ser fuerte. Porque es lo único que le ha enseñado toda su vida. Un poco Ed Death. También. De Alka Mega Kill. Si la conocéis. Me encanta. Me encanta porque en ningún momento es una puta. Es totalmente muy tímida. Y no entiende cómo relacionarse. Porque toda su vida solamente ha entrenado. Así que. El prota es más fuerte que ella. Y se queda como. Así que se unen. Y empiezan a acabar con un montón de chicos que están en un rango superior. Una pelea muy fácil. Estratégica. En sí. No usan un poco de magia. Con las tías. Lo importante. Es que es la pelea que pasa el prota con el más fuerte. ¿No? Es el... El director controla mentalmente al pelo blanco. ¿No? Para que pelee contra el prota. Aquí nos cuentan de que el director en el futuro. ¿No? Barra pasado del prota. Básicamente hizo un genocidio. Cuando se descubrió que es un corrupto de mierda y toda esa mierda. Él con su control mental. Hizo un genocidio en la escuela. Y el prota aún lo ha matado por alguna razón. Pero bueno. Ok. Sí, bueno. La pelea es bastante desnivelada. Otra vez, ¿no? El prota pelea contra el pelo blanco. Pero en sí. Sencillamente lo esquiva. Porque ya el pelo blanco no puede hacer nada contra el prota. Y... Cuando intentan... Petó. Ah, no. No, no. Ay, no he petado. Ay, menos mal. No he petado. No he petado. Vale. Está muy desnivelada. El prota ya está a un nivel al cual este niño no puede llegar. Por muy fuerte que sea, ¿vale? Y aparte el prota no quiere usar su habilidad de romper el hechizo. ¿Vale? Aunque esté controlado mentalmente el albino, el prota tiene el hechizo de romper cualquier hechizo. Aunque estés controlado, él te puede quitar el hechizo enseguida. Pero no quiere que el puto director lo sepa. Así que hace una pantalla de humo y luego se lo quita. Luego el director intenta estafarlos a todos. El prota dice, chinga a tu madre, vete a la mierda, puto gordejo de puta. Vale, todo esto para que el director intente meterle el control mental. Pero recordemos que el prota no puede ser afectado por control mental. Entonces, ¿por qué lo hace? Para poder copiarle la habilidad con su última carta. Su última carta que consigue cuando hace la pelea con un albino, la usa para tener control mental y aún no ha usado la puta habilidad. En serio. Aún no ha usado su habilidad. No sé para qué coño la quería. Pero bueno. Luego empieza un poco de entrenamiento. Vemos como literalmente se shippean con la pava esta. Haciendo la top waifu maxima power a niveles exagerados. Vemos como ya todo el mundo quiere al prota. Viene una maestra del gremio de comerciantes a por la otra. Pim pam pum. Abadece el rival mago del prota que a nadie le importa. No viene a mencionarlo. Más. Y tenemos el primer evento el cual quiere detener. antes del genocidio de la escuela, hubo otro evento en el cual el protagonista fue humillado el director soltó monstruos bestia para que los niños peleasen sí es como si yo dejo a una panda de 5 adolescentes de 14 a 16 años pelear contra un león sí, está guay, ¿no? un león hambriento, ¿eh? que lleva unos 3 días sin comer o sea que no te hace pegos nada ¿vale? y bueno así que nada, el prota obviamente se queda pero en esta pelea básicamente es que el bicho se regenera y aparte ¿por qué se regenera? porque Odín lo está controlando bueno, un sirvo de Odín, así que en realidad no sirven a pelear contra este bicho porque en sí es un zombie lo que tiene que hacer es cortar los hilos así que usa su cadena de rayos para literalmente surfear su hechizo ir a su espalda y poder cortar los hilos mientras la waifu le bloquea su magia al punto de que literalmente la tía se cae sin mana y casi muere es más la tía iba a morir la tía se sacrificó por el protagonista sabiendo todo esto le daba igual pero el prota tiene el sacrificio y la cura aunque nunca dice por qué y ve esto waifu luego sobreviven ya han matado un monstruo de rango B pim pam pum pim pam pum consigue una fruta del Edén porque se desolvidó el Ragnarok de golpe esto es nórdico y nada descubrimos que la maestra es la que descubre esto y empieza el siguiente misión ahora tiene que hacer una mazmorra de temática ¿qué es una mazmorra de temática? pues básicamente que no importa un gusto de habilidades es una mazmorra la cual tienes que seguir las reglas como una misión de elección ahí se encuentra con una nueva waifu que no está ahí no no está importante para poder que se supone que es la chica lista no esta de aquí esta de aquí vale la pelorosa ni siquiera es la típica que sería importante ¿vale? en esta misión considera los botas ¿vale? es muy simple la misión es salvar a la chica la cual es GG Easy segunda misión es una misión de terror la cual tiene que adivinar lo que pasó en la mazmorra en una mazmorra encantada resumiendo un doppelganger barra slime tomó el control de la bueno sintió envidia por la niña que vivía aquí mató a su mayordomo transformó en su mayordomo y luego mató a la niña hija de buh lo mejor de esto es que en esta zona ¿vale? tienen que seguir roles ¿no? y hay un momento en el cual el prota y las chicas se separan el prota es noqueado y llevado a la mazmorra pero la chica que está con él ahora no es la suya no es esta chica es el slime transformado ¿por qué? porque ya me llevo a la cámara es una cosa que dicen después y en realidad la chica se transformó en el perretita ¿cuál? cambió en el rol ¿no? está chulo está chulo también está guapa esta historieta me ha gustado mucho y lo último porque no sé porque se le fue la pinza deciden que tienen que pelear contra Sultr sí el demonio que destruye el mundo del Ragnarok sí ¿por qué no? sí sí no es coño pelear contra Sultr ¿y cómo le ganan? con un par de tanques de agua no estoy exagerando Sultr está quemando el parque van a perder les rompe la cosa porque tienen que huir de Sultr no les deja huir ¿y cómo le ganan el prota? literalmente les tira un par de cubos de agua los cuales hace que Sultr los rompa con su hechizo de ilusión que ha conseguido con la misión de la mansión encantada y luego le mete un cuchillo en el pecho no estoy exagerando esto lo que dura la pelea primero le vacila pega uy de repente hay agua no jodas no soy otaku no Gigi Sultr esta es la peor pelea del manga de momento todas las peleas están muy buenas ¿vale? lentas, cortas rápidas pero esta pelea era un rango S o sea el bicho que se regeneraba era rango B este rango S plus es el puto boss final del Ragnarok y acaba con una mierda es que es muy muy patético no es el surto de verdad es una ilusión me la suda ¿vale? pero joder no se ha parecido muy chiste y encima del tío consigue un objeto el cual mejora el arma al máximo y encima le da atributo fuego vamos a ver como la usa luego hay un gato por alguna razón y nada consigue los zapatos de Thor que hacen ser hiper mega rápido GG y nada parece que hace una tienda de pociones con sus colegas y está entrenando para cambiar atributos incluso o sea que sus cadenas de reo quizá tienen atributo de Yolora aprendiendo su magia aún más solo tiene que cambiar su atributo de magia controlando la magia y ahí me he quedado sí aún no está en el genocicio estoy pensando eso aún se parece que va a entrenar algo más con la tía pero ya está ahí me he quedado no hay nada más tengo una cara de ver cómo matar al cabrón del puto director no tengo ni idea no, no, no qué bastardo qué trozo de qué cabronazo qué asquerosidad de pavo hostia puta que has todo el mate el brutal joder da like bye bye